Yo, dale al play Cojo el bloc de notas y empiezo a anotar Noto que de 10 es mi mota y empiezo a fumar Las ideas fluyen sin orden aparente, me pongo a hilar La magia surge de repente y el beat empieza a sonar Estoy delante del micro, si es y tal como te lo explico chico El ritmo es mi tipo y domino el léxico Subo a poco a poco, el listón y así sube la movida Si te estoy rapeando mi energía es positiva Otra línea en contra de la razón Amor a esta cultura y al sexo sin condón Otro loco que golpea de repente El arte es su estandarte, el beat fight es referente Nota como el tarato taladra Comparando hechos con palabras Un parado siempre riega y labra Tumbado a la sombra, subo al cerro como ya sabrás Estoy como las cabras y me sobra con que te abras De hielo tengo el corazón Sin razón te pongo a cero el contador si quiero Así sacándome un letrón Pero no me olvido de personas con las que avancé por el sendero Sin miedo sincero pero con presión Ha herido a Yuff y el compañero Nadie lo ayudó y se superó Porque siempre fuerte ha sido Yo no espero a que des Pero me desespero Y a poca cosa asombra Vivir es complicado Como conmover a tu sombra Como pueden ver Si no aplican lo aprendido Pierden forma Conformándose con los vendidos Aunque sepan que hay música de hoy Comercializándose sin ningún sentido Muestro de mi parte lo que quiero que vean Lejos de complejo Sube hasta la docea Así pa' lo que te rodea Conceptos se adecúan pa' bailar con la más fea Jodía policía Me vigila y se me pilla me golpea No quiero eso pero pago la condena En mi historial se ven cadenas Y lejos de tu esquema me busco problemas Ya no están los papi así que mira con quien anda Por aquí se fueron hace tiempo Mamá baja calma el drama Siento un lamento dentro que me quema como llama Si no entiendes lo que cuento creo que algo falla Aunque dan cosas por hacer no voy a parar No tengo la obligación ni si la necesidad Espreso lo que siento sin pensar Fumando contra el viento que por culo da Hay movidas que se repiten y otras que se van Entre hermanos no se compite Espero que lo entiendas ya Sacan pasta pa' un futuro ajustándose al plan No te mires el ombligo puta mira en general Me drogo y no me duele Saben de que va Haciendo lo que puedo puta No me quedo a medias Teorías sin práctica El panorama si va Cada uno a su bola No va a avanzar la cosa man Callaíto está más guapo Callaíto está más guapo Callaíto está más guapo Nominado al premio Ese es más guapo Nosotros lo creemos Nosotros lo creamos Queramos o no consumimos El tiempo que nos queda vamos Nos llevamos lo que dimos Seguimos caminando Evolucionando al ritmo Nosotros lo creemos Nosotros lo creamos Queramos o no consumimos El tiempo que nos queda vamos Nos llevamos lo que dimos Seguimos caminando Evolucionando al ritmo Dímelo Dímelo Te estaba grabando Dímelo al ritmo Dímelo al ritmo Dímelo al ritmo